Atenas vamos comenzando, ya podemos ver una cascada desde aquí. Esta no es la dirección en la que vamos, pero puedes mandar el drone de perdida para ver si es o no. Sería como que es un buen salto, más grande que al que nos vamos dirigiendo. Algo que me guste mucho de estos cañones es que encuentra todo tipo de flores silvestres. Aquí están estos lupinos, completamente florecidos. Hay mucho flujo de agua también. Y pues sí, va a haber cascada al final del cañón. Y sobre todo hasta que me esté llamando la atención, sí le mandaré el drone a ver cómo se ve de cerca. En otra ocasión estaremos visitando la parte de arriba de esa menceta. Sí, nos dijo el diseñador que cuida, que cobra en la entrada del rancho visitos, que hay acceso para aquel lado. Seguro nos lleva a la parte de arriba de la cascada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!